Muy buenas chavalingos, soy Supergonza221 y os doy la bienvenida a GameDevTycoon. ¿Lo he dicho bien? No, he dicho Gave, Gave Newell. GameDevTycoon es un juego de hacer juegos, literalmente es un juego de hacer juegos. Y pone a Gonza Corporation aquí porque es la partida que tenía antes guardada, pero... Me gustaría empezar... No se oye. Ah, vale, sí se oye, sí. De hecho, sí, esta partida está empezada pero no voy a jugar nunca, pero bueno, me gusta empezar de cero. Bienvenido al GameDevTycoon, es un juego de preciosas... Vale. Lo podéis leer si queréis pausarlo vosotros, pero yo como ya me lo sé... Voy a dejarlo... Perdón. Es que acabo de desayunar. Así que aquí estoy, no me da la compañía. No, Gonza Games. ¿No? Gonza Games mola más que Gonza Corporation. Una rama de... Diablos, ¿cómo estoy hoy? Druptando, ¿no? No me he jugado. Alaxaxx. Vale. La verdad es que nunca lo personalizo mucho. Ah, sí, vale. Como has jugado el juego antes, pues... Vale, sí, esto de las pistas. Vale. ¡Madre, tanto había jugado! ¡Ja! No me acordaba ya. Hace cuatro años que lo compré el juego, eh. Increíble. Pues voy a sacrificar la más nueva. Sí. Vale, pues voy a pausar un segundo. Os cuento. Este juego consiste en que somos ese señor de ahí y vamos haciendo juegos y tenemos que, bueno, hacer juegos buenos para que se vendan. Todo por comandos, en plan, no de programar, sino de que, bueno, os lo voy a enseñar. Vamos a hacer un nuevo juego. Vamos a escoger el tema. Tenemos X temas para elegir. Podemos ir investigando más. Un juego de... Uf, no sé, no sé, no sé, no sé. No es un juego de miedo. Género. Los juegos de miedo, en realidad, ¿qué son? Son de simulación, ¿no? Porque otra cosa es... Bueno, de rol. No, porque rol es... Uf, no lo sé, eh. Vamos a poner simulación. De todas formas, tenemos estas consolas, ¿vale? Que son parodias de... De consolas que no han salido en el mercado. Ya lo veréis. Aquí simulación tiene muy buen tal. Vamos a ponerlo aquí. Vale, ¿cómo vamos a llamarlo? Me acuerdo de que los primeros juegos eran con texto. Eran aventuras de texto. Así que lo vamos a llamar... ¿Cómo lo podríamos llamar? The Night... No. The Nightmare. Se va a llamar The Nightmare. Vale, si sea el resultado de género... Vale. Basado en texto. Vamos a hacerlo simple. Aquí podéis ver los fans que tenemos. Ninguno. El año, el mes y la semana. En la semana 4 nos cobran... 8.000. De alquiler semanal. Vale. Y el ingreso del proyecto. Vale. Y aquí tenemos que elegir... ¿Qué le damos importancia al juego? A ver, la jugabilidad... No es tan importante. El motor, bueno... Esto sí. Claro, creo que simulación no ha sido un mejor género para este tipo de tal, eh. No sé si me he pasado. Pero bueno, esto tiene que ser importante. Así que vamos a dejarlo más o menos así. Vale. Trabaja en ello... Alaxas. El bono de Alaxas. Vale. Diálogos. No, este no es el género. He elegido mal el género. Inteligencia artificial, alta. Diseño nivel, meh. Y los diálogos, más o menos. Yo creo que... Es que en este juego... Claro, en mi cabeza... Como es un juego de texto... Digo yo que eso tendría que ser... Currao, ¿no? Lo veremos a continuación. Este juego se me da muy mal, eh. Primer aviso. Se me da fatal. Ya lo vais a ver. No voy a hacer nada bien. Sonido, bien. El sonido tiene que ser muy bueno... Para que te peguen los skimmers. Es como este típico juego que salió hace mucho... De un dinosaurio que te sigue en un laberinto... Creo que... No sé cómo se llama, pero sé que lo he visto. Vale. Hay que esperar a arreglar los bugs... Y... Terminar. Vale. Aquí tenemos... Todo lo que hemos subido de nivel... En este juego. Y ahora... Han llegado a las críticas. Vamos a ver. Uff... No, no, no ha sido buen género, eh. Ha sido una mala decisión. Un poco inspirado. No tiene mucho. Uff, es que no ha sido muy tal, eh. Bah. No, no ha gustado, eh. Vamos a hacer una cosa. Esto es para... Que nos digan que ha salido mal en el juego. O que ha salido bien. Respuesta moderada. Hay curiosidad por ver que nos dará Gonza Games en el futuro. Sí, pues vamos. Nos vamos a ir a la bancarrota. Creo que en dos juegos más. Se me da fatal este juego. Ha vendido... Ha vendido... 775 días en su primera semana a la venta. Muy bien. Vale. Quiero el reporte del juego. A ver. Sí, efectivamente. Simulación no es una combinación adecuada para... Para miedo. ¿Vale? Somos tontos. Inteligencia artificial parece ser muy importante. Ya. Vaya cagada, eh. Vaya cagada. No hemos ganado nada con el juego. De hecho, hemos perdido. Hemos perdido. Vale. Bueno, pues nada. ¿Puedo investigar un tema nuevo? Vale. Artes marciales viajarán en el tiempo negocios hackers. Es que vaya temas. ¿Qué hago yo con esto? ¿Qué hago yo con esto? A ver, se me ocurre una cosa. Vamos a hacer una cosa. Mirad. Vamos a hacer un nuevo juego de Aliens. Es lo más interesante, ¿no? Sí, Aliens. Acción. PC. Y se va a llamar. Eh. Vale. Un juego tipo pegar Aliens. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Como si fuese un Doom. Pero con Aliens. Vamos a llamarlo... Isolation. Inspirado en mi Gozgame Alien Isolation. Nada que ver con la bazofia que vamos a hacer nosotros. Vale. A ver. La jugabilidad tiene que ser muy importante. Esto a nadie le importa. ¿Vale? Y el motor más o menos sí. Vale. Si os lo preguntáis. No creo sinceramente que haga ser ya este juego. A lo mejor hago un par de vídeos más. Ya sabéis que no me gusta mucho tampoco forzarme a hacer cosas. Ya lo que no es importante. Diseño a nivel sí. Y la inteligencia lo más alto. Así que bueno. A lo mejor veamos algún vídeo más. Depende del desastre que acabe en este, ¿no? Si acabamos la manga rota. Que seguramente sí. ¿Veis aquí? Se está tomando un descansito el AXA. Se está... Bascándose la chaveza. Diseño y el mundo. No. Así está bien, creo yo. A ver qué tal sale, chicos. Mis chavalingos. Va a salir como el culo. Vale. The Nightmare ya no está en el mercado. Y ha caído a 25.000. ¿He llegado a ganar con Nightmare? No lo sé. Vale. ¿Algo de bug? Vale. ¿Hemos conseguido más puntuación en diseño y tecnología? Vale. Lanzo el juego. A ver qué tal. Ahí han llegado las primeras críticas. A ver, a ver, a ver. Uy, 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 uy. Eh, eh, eh. Mejor, mejor, eh. Es una buena combinación. ¡Vamos! Los juegos de acción funcionan bien en PC. Gracias. ¡Un ocho! ¡Qué buena! Bueno, ya hemos remontado. Ya no pasa nada, chicos. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer el reporte. Que me diga lo que está bien. Que lo quiero repetir. Vale. Tenemos mucha investigación. Ha tenido tanto éxito que ahora tenemos 43 fans. ¡Vamos! Los NPCs de Monster, tampoco otra cosa. No sé qué puede ser. Vale. Vamos a la clase. Ha alcanzado 10.000 novedades vendidas. Vale. La Commodore, que es una parodia de la Commodore, creo que es, ¿no? Se están poniendo los otros del PC. Vale. Ok. No, 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 no. Quiero el reporte del juego. Vale. Historia de misiones parece un poco importante. Vale. Sí, hemos aceptado de lleno, entonces. Vale. Entonces yo, yo con este juego tengo un problema. Hay veces en las que sacas una secuela muy rápido y el juego te dice, oye, ¿cómo me sacas una secuela sin innovar? Y es como que, ¿y qué te innovo? Porque después podemos hacer motores personalizados, pero de momento no. Viaje en el tiempo, artes marciales. Un juego de acción de artes marciales, estaría bien, ¿no? No sé, o negocios. Es que, a ver, negocios, en plan, no vamos a hacer más juegos de texto. Eso está claro, pero vamos a investigar artes marciales. Ya que nos sobran los puntos. Estamos ganando mucho dinero, ¿eh? Eso está bien. La música del juego está guay. Vale. Y ahora vamos a hacer un nuevo juego. A ver, se me ha ocurrido, podría ser de misterio. Podría ser de aventura. Es como se llaman los juegos, tipo, sí, aventura, ¿no? De tipo, yo qué sé. De contar historias. Blam. Uf, aventura lo podría apretar mucho aquí, ¿eh? Vamos a ponerlo para ahí. Se va a llamar... The Tower. The Tower of Darkness. ¿Vale? Un juego en el que hay una torre maldita, la que la gente que se mete muere. No sé, pues lo que se me ha ocurrido. Vale. Pues sí, eso al tope. El juego dirá, bueno, bueno, bueno. Motor, bueno. Vamos a dejarlo así. A lo mejor, algún juego de estos me acaba dando alguna idea útil para Monsters, ¿no? Que nadie se ría. Y algo está a tope. Diseño de nivel... La inteligencia artificial me, porque es como... No sé, es como un... No hay mucho más tampoco inteligencia artificial, ¿no? Claro, la inteligencia artificial se refiere... El invento. Din que qué. Ok. Diseño de mundo a tope. Grafico no tanto. Y sonido no. Vale. No sé qué estaba comentando. Se me ha ido la pinza. Bueno, pues no sé. Ya no me acuerdo. Así que ya no... Ya nada. A ver. Y sonido ya no está en el mercado. Ha vendido 17.000. Goz. Sí, pero no os preocupéis que no voy a tardar mucho a cagada porque este juego sumerá como culo. Ya lo veréis. Vale. No hemos hecho récord en tecnología. Pero no pasa nada. Dentro de poco subiremos de nivel. Vale. Hazme el reporte de este. Vale. A ver qué tal. ¿He visto un 10? ¡Lol! ¡Lol! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Hemos triunfado. Dame el 10. Dame el 10. ¡Ay! ¡Qué guay! Creo que no he conseguido notas tan altas. ¡Qué guay! Ah, vale. Estoy haciendo ya el reporte. Vale. A ver cuánto nos sacamos. Bueno, 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 bueno. Contrato laboral. Eso vamos a verlo ahora. Es una combinación muy buena. Vale. Sí que era aventura. O sea, sí. Y estoy impresionado. Gracias. Vale, esto es para hacer así. Yo hago así y podemos invertir X tiempo y ganamos cash. De hecho, vamos a hacer uno, ¿no? ¿Por qué no? Así ganamos un poco de money mientras que se vende Toggle of Darkness. ¡Qué guay! ¡Qué guay! Estoy muy contento. Vale. Va a lanzar la NES Nintendo. Bueno, la TES. Vale. Es entre trabajo. Genial. Vale. Ok. Vale, pues cuando vayamos mal de dinero podemos hacer eso. Podemos como para hacer pasar el tiempo, más o menos. Investigar. ¿Hacer un motor nos renta? Yo creo que no. ¡Uh! Medieval, medieval. Eso mola mucho. Eso mola mucho. ¿Podemos hacer juegos de pegarse tortas? Eso mola mucho. Vale. Pues sí que está guay el juego, ¿eh? Bueno, yo ya lo sabía porque... Este juego lo conocí porque lo vi... Vi un gameplay de Alexby. Eh... De aquella época de YouTube dorada. Y me gustó. Y hace cuatro años me lo compré. Y aquí está. Pues bueno. ¿Qué más temas tengo para investigar? Por curiosidad. ¿No es que lo vaya a hacer ahora? Diseñar juegos. Y sale... Alarxasai. Vale, increíble. Ok. Eso no me lo esperaba. Vale. A ver. ¿Qué podemos hacer con todo esto? Es que ciencia ficción... Quiero hacer un juego de miedo. Un juego de miedo que sea de aventura. Es que... Es aventura el rol. Es decir, el género. Supongo que sí. Plataforma. He puesto aventura, ¿no? Un juego de miedo palanés. Vamos a llamarlo... Es que sería aventura el género. Es que no lo sé. Vamos a probar. The Nightmare. Combs Barthel. Buen nombre. A lo mejor ahora nos dicen... Confagames está anticuado porque no actualizamos todo este juego. Mira, me da bastante igual. Jugabilidad menos. Vale. Digo yo que miedo será aventura. Típico juego tipo... Iba a decir Everyone's to Play, pero eso no lo es. A ver. Vale, me gusta. No. No. Eso y a tope. Genial lo que vale. En plan, tipo juego... What Remains of Edith Fins. O... No sé. Los típicos juegos de... Ya que tú vas haciendo cosas y te pasan cosas. Te sigo un monstruo. Ese tipo de cosas, ¿no? Sonido en menos. Vale. A ver qué tal. No creo que me esté explicando bien, ¿eh? Pero... Vale. Por lo menos en diseño... No. No hemos matido tampoco muchos récords. Esto puede que sea malo, ¿eh? Bueno, un 13. ¿Haces algo más? No. Vale. Hoy salió la TES. Hay que comprar una licencia para poder publicar juegos en la TES. Vale, hemos subido el nivel. Eso es lo bueno. Vale, hazme el reporte. No. Hazme el reporte. ¿No puedo hacer el reporte? Ah, es que está mirando para nada pensando en todo. A ver qué tal. Uf, no ha gustado mucho, ¿eh? Es mejor que la precuela. Se queda un poco corto. Bueno, vale. No pasa nada. Tampoco tiene por qué ser un juego estrella. No es tampoco... A ver, Alaxas. ¿Te apetece trabajar ahora? Vale, genial. A ver cuánto hace. Bueno, no está mal. Lo hemos hecho por los Loles más que otra cosa. Voy a ponerme a trabajar... Mi primera chamba. Este pequeño que no me quiero jugar. En fin, es una combinación muy buena. Vale. Pues hemos acertado. Yo también. Como se me ocurrió pensar que simulación era... Es la adecuada. Es que yo también... Soy más tonto que pegar una piedra. Lo tengo cumplido. Gracias. Vale, a ver. ¿Qué podríamos hacer ahora? ¿Podemos investigar el motor? Vamos a hacer un juego medieval. Me apetece. Tema. Es que es ciencia ficción. Medieval. Roll. Nunca he hecho juegos de roll, parece. Vamos a hacerlo para la G64. Se va a llamar. Dungeon. Dungeon. Dungeon Legends. Vale. Típico juego de rolear, ¿no? De la mazmorra y tal. Vale, motor. Motor no sé si es importante, ¿eh? A lo mejor me pegan un tortazo ahora. A ver, veremos. Un típico juego para hacer tu mazmorra, ¿no? Tipo Dungeons 3, creo que es. Bueno, Dungeons 3, 2, 1 y el 4, que salió hace poco también. Los diálogos. Son importantes. Es que claro, aquí yo creo que está un poco todo igualado, ¿verdad? ¿No es importante la inteligencia artificial? Yo creo que sí, ¿no? Porque los NPCs tienen que hablar contigo. Bueno, no lo sé. Vamos a batir récords en diseño, pero en tecnología no lo tengo yo muy claro. Gráficos. Bueno. Vamos a dejarlo así. A ver si gano un poco de tecnología, que no estaría mal. Hemos batido récords en diseño. En tecnología, ¿no? Dener me con su back ya no está en... Vale, ha generado bastante money, ¿eh? Estoy contento. Vale, ha encontrado un bug. Fuera. Vale. Nuevo récords en las dos. Genial. Alzamos juego. Generamos reporte. Y ya está. Vale, a ver qué tal. No tengo muchas expectativas, ¿eh? Uf, qué va, qué va. No me... Uy. Bueno, bueno. Me han callado... He visto el 10 y me he cagado. LOL, les ha gustado. Su enfoque en diseño del mundo le ha venido muy bien el juego. No sé cómo lo puse, no me acuerdo. ¡Cómo me mola! ¡Qué guay! Vale. Reporte del juego. El sonido parece ser uno muy importante. Conficiencia de género y plataformas buenas. De chilling. Vale, ya han pasado seis meses, tenemos nuevos contratos. Vale. Por semanas. 14, 17, 17. Cuatro semanas, cuatro semanas. Vamos a hacer eso para ganar un poco de money. Podríamos investigar el motor, ¿eh? No es una mala idea del todo tampoco. Bueno, llevamos casi 18 minutos. Vamos a jugar un poquitín más. Ha sido un éxito inesperado a los jugadores. Sí soy el primero que pensaba que iba a ser yo. Es más bien nueva, pero estamos impacientes por ver que dan a continuación. ¡Qué guapo! Contrato completado. Vale, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a investigar lo del motor. Porque después podemos elegir qué metemos en el motor, pero cuesta una pasta. Entonces, claro, no sé qué haremos. Otro juego. ¿Qué temas teníamos? ¿Qué podríamos hacer? A ver, pensemos un poco. Juegos guapos que molen. Aquí la cosa no es ganar dinero. Es la cosa de... Son juegos que molen. La test ha sido un éxito. Y jugar con mando es mucho más divertido que con el teclado. No sé, yo siempre sigo más de teclado. Tutoriales monos sonidos del juego. Esto es para hacerlo en el motor. Vale. ¿Veis? Pero no lo vamos a hacer todavía. Vamos a investigar temas. Bueno, podemos hacer eso, sí. Viajar en el tiempo. Vamos a hacer un juego de aventura como el otro tipo de misterio. Dungeon Lady nos da 300.000, chaval. LOL. Bueno, ahora solo perdemos 8.000, así que podemos hacer un poco... Podemos perder un poquito el tiempo. Tenemos de sobra el dinero. Perderemos un poco desarrollando el juego, pero... Vale. Crear nuevo juego. No. Crear nuevo juego. No. Por favor. Tema. Viajar en el tiempo. Género. Aventurar. Vemos full G64, ¿eh? Se va a llamar. The Time Rift. Un señor que se pierde en el tiempo y arregla cosas que ha fastidiado otro señor que también baja en el tiempo. Vale. Bueno, eso parece que es muy importante. El motor no tanto. Vale. Son interrogaciones, ¿eh? No sé hasta qué punto eso es canon, en plan, es así. No lo sé. Mírame la. Que estamos metiendo la pata, pero bueno, yo lo quiero. Diálogos a tope, mi rey. Mi inteligencia un poquito más y esto no tanto. Vale. Tu, tu, ru, tu, 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 ru. Alaxa se lasca la cabeza, pensando en su maravillosa idea. Después podemos comprar una oficina, después. Pero alquiler sube y tal, evidentemente no. Vamos a ponerlo así. Después tenemos más opciones, tipo guardar la partida, todo ese rollo. Es muy completo el juego. Tiene muchas cosas. Después podemos elegir a qué tipo de público destilamos los juegos. La creciente varía de dispositivos a algún lugar. Vale, sí, esto. Literalmente me acaban de leer la mente. Lo de los grupos de edad. Ahí está, público objetivo. Vale, termina esto. No olvides crear de motores. Sí, pero no me quiero quedar pobre. ¿Me entiendes? Vale. Vale, no hemos hecho muchos récords. Tampoco pasa nada. Era un juego sencillito. Y ahora, mi estimado Alaxas Gonza, hazme un reporte. No creo que guste mucho, ¿eh? No me da muy buena vibra. Un 7. Un 7. Uf, el 10 ha bailado mucho, ¿eh? Un 8. Buen juego. Sigan visualizando. Madre, pues yo no sé cómo era tan maco cuando jugaba yo solo. La verdad, no sé qué estoy haciendo. Vena. Ah, Sega. ¿Me vale? No me interesa mucho eso todavía. Ya después me lo pensaré. Pero vaya, no, no sé. Reporte del juego. Muy importante. Vale. ¿Qué más temas hay para investigar? Mascota virtual. Esto lo peta, ¿eh? Vamos a intentar hacer uno de esos. ¿Cuál es el género de mascota virtual simulación? Si no. ¿O no? Malón, no lo sé. Vale. Un nuevo juego. Tema. Mascota virtual. Género. Simulación. Pa' PC. ¿Cómo lo podríamos llamar? En honor a el famoso Bonsi Buddy. Gonzi Buddy. Gonzi. Gonzi. Ya me sé yo de más de uno que va a decir. Gonzi. Gonzi. Uy, le pego una torta a los juegos. Me he emocionado. Vale. Juega brida a tope. Motor mucho más. Y historia no tanto. No tiene mucha historia, que digamos. Vale. Hoy, bueno, me voy a sacar la seda esta, ¿vale? Que ahí está bien. No me importa mucho, la verdad. Sacaré un juego por la NES, pero sin mucho más, la verdad. Inteligencia altísima. Diálogos no tanto. Y diseño de nivel, bueno, tampoco es importante, ¿no? Es como un POU, básicamente. Pero este va sin virus, ¿eh? No estoy metiendo trollanos. O sí. Esto bajo. Esto es más importante. Esto a tope. Esto es más importante. Vale. No estamos avanzando mucho en cuanto a puntos, ¿eh? 200.000 en ventas. Maravilla de la vida. No estamos avanzando mucho en cuanto a récords. Vale. Pero bueno, algo es algo. 16. ¿Haces más, Alexis? Sí. No, el bug arreglámelo, porfa. Gracias. El bug no me hacía falta. Nuevo récord. Vale, a ver. ¿Qué tal va el juego? Espera. Hace reporte, que se me olvida. Vale. Ha llegado las primeras críticas al juego. A ver si le gusta a la gente. Bueno, les ha gustado. Goncivaldi, les parece divertido. Bueno. Este me va a poner un 5, ¿eh? Uf. ¿Qué pro? Podría haber sido mejor. Sí, la verdad es que sí. Tampoco fui muy allá, ¿eh? Es decir, no me metí mucho en zona peligrosa de juegos. Vale. Oye, pues está divertido, ¿eh? A ver, será porque me lo estoy haciendo todo bien, pero... El diseño del mundo no parece ser muy importante. No te pregunte. Investigar. ¿Qué más temas hay? ¿Qué más temas hay? Oh. Sí, por favor. Ritmo. Un juego de ritmo me quiero comprar yo en Steam. Pero es que no veo ninguno que me guste. Es una pena. Bueno, hoy salió Sonic, hijos míos. No tardes que estén toda la cabeza, Alexis. Vamos a investigar eso y vamos a dejarlo por aquí el vídeo. ¿Cuánto va a durar? ¿25 minutos lo más seguro? Sí, casi, mira. Justo. Vale, investigame eso. Genial. Pues no, chabelingos. A lo mejor subo una segunda parte. Ya veré. No os garantizo nada. No os prometo nada. A lo mejor lo subo, a lo mejor no. Porque este... Me apeteció jugarlo. En plan, estaba yo ahora pensando que voy a grabar yo ahora. Y dije... Bueno, pues ¿por qué no un poquito el game de Faikun? Y aquí estoy. Pero, uf, no sé. Me está gustando la partida, ¿eh? A lo mejor en la siguiente meto la pata catastróficamente. Pero bueno, esa es la gracia también del asunto, ¿no? Así que nada, chabelingos. Vamos a dejarlo por aquí. Muchas gracias por pasar por el canal. Y nos veremos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima!